Fortnite por League of Legends La semana que viene, Jinx de League of Legends se unirá a la isla para celebrar el nuevo programa de Riot Games, Arkane Pero con el diseño, estamos locos Yo jamás jugué lol, pero ya la quiero Arkane es una próxima serie de televisión animada de aventuras, drama y comedia ambientada en el universo de LOL La serie fue anunciada en las celebraciones del décimo aniversario de League of Legends Será desarrollada y producida por Riot Games con servicios de animación de Fortici Productions Hace un mes el trailer, a ver señor Uy Mi hija, jugamos un juego en el que intentamos traer los monstruos Así que diríamos que ningún monstruo te va a traer cuando estoy aquí Y luego un verdadero monstruo apareció Tengo que encontrarla El mundo está creciendo mayor cada día Up ahí, en la superficie El topcidio está dejando el undercidio más detrás Creo que descubrí algo increíble Una manera de manejar la magia a través de la ciencia No entiendes lo que está en la superficie El poder no viene a los que se nacen más fuerte No viene a los que... Fortici, no dice... Ah, no dice Fortnite Productions Dice Fortici Productions Imaginando a ti como un héroe Entonces, ¿qué estás esperando? Más vidas pueden ser perdidas La ciencia no puede ser controlada ¡Uh! ¿Qué has hecho con mi hermana? ¿Y la skin llegará así con este estilo? ¿Más... Animusco? O un estilo 3D Más que 3D, así medio... Como las conocemos ¿Quién sabe, no? Ya veremos ¿Estamos... Aún, amigas? Nada... Nunca va a cambiar eso ¿Ves? Tiene una repinta Arkane Leagues of Legends Me encantó el tráiler Epic Games Que vuelvo ahora con Riot Games Y traerá el juego a la skin de Shinx La próxima semana Este es el anuncio especial Que dará Grefg ¿Piriqueo? ¿Dio otro indicio, Grefg? ¿De que puede llegar a ser esto el anuncio? ¿Cómo sabe este señor? A ver... Chabul Que se ha anunciado la skin de Chapulín colorado Lo cual es espectacular Porque es un personaje sobre todo Famoso en Latam Concretamente en México En España tenemos menos idea de él Pero he visto las dimensiones De, bueno, del boom que se ha hecho Por esta skin en Fortnite Y mucha gente me pregunta Si la skin de Chapulín colorado Es la skin que yo iba a presentar Que estaba creando hype No, no es esta skin Esta skin me pilla a mí También de sorpresa Si hubiera sido la skin que yo iba a presentar La hubiera presentado yo hoy mismo Pero no La skin que yo voy a presentar No es la de Chapulín colorado Os puedo decir que será la semana que viene No puedo dar ninguna pista más Y que es una skin que nadie se espera Que vaya a estar en Fortnite Porque, bueno, es algo que parece Totalmente impensable ¿De acuerdo? Así que, nada Que se ha anunciado la skin Ustedes dicen que es Shinx Lo que va a anunciar Según dice Es algo que nadie se esperaría Y mal o bien Shinx es de un juego Que se yo ¿Por qué no lo? Sería algo de locos Quizás sí, ¿no? Impensado Una skin de LOL Para mí no me la esperaba nunca en Fortnite Y pero Que se yo Es más del mundo de los videojuegos Yo no Impensado es el Chapulín Para mí, por ejemplo Pero bueno, veremos ¿Qué será? Quizás es Shinx Lo que anuncia el Grefus A ver Si bien es impensado Ya a estas alturas Con tanta colaboración que tuvimos En el Fornique Podemos recibir cualquier cosa Que no nos tenemos que sorprender No nos tiene que sorprender nada La verdad Ah, muy señor El Fornique de las colaboraciones Ahorrar pagos como locos No va a quedar otra No va a haber No va a estar